hola qué tal salud muy especial aquí nos siguen a través de caqueta noticias mucha atención que hay preocupación por parte de los caqueteños ya que personas inescrupulosas pues fueron precisamente hasta los petrogrifos del encanto de estos ubicados en el colegio lazaya que en la ciudad de florencia y precisamente los pintaron esto no se hace con este patrimonio histórico cultural de la nación me acompaña precisamente el director del cdt se trata de james villanueva bienvenido a caqueta noticias con un poco los seguidores que piensan hacer ustedes precisamente con estar gracias john puedes manifestarle a todos los seguidores a todos los caqueteños que pues estamos muy preocupados con las acciones que han venido haciendo este tipo de personas que queremos llamar su atención y decirles por favor no lo hagan guarden esto es algo histórico para los caqueteños algo que nos identifica como amazónicos y también tienen este es patrimonio recuerde que patrimonio cultural de los caqueteños pero es también patrimonio inmaterial de la humanidad por eso lo importante resaltar y decirles guardémoslo entre todos eso no solamente las instituciones que tienen ataño pues en el tema turístico sino y en el tema histórico sino es todos tenemos que guardarlo por eso hoy el instituto departamental deportes cultura y turismo ha tomado la decisión de invitar a la alcaldía de florencia la policía nacional específicamente en su área de turismo y también a la institución educativa para tomar unas acciones claras y contundentes para resguardar esta zona que es tan importante en materia histórico para el departamento de caquetá que medidas piensan tomar bueno precisamente como son estas instituciones queremos hacer un comunicado directo queremos sentirnos apoyados con cada una de ellas y que cada uno pueda poner un grano de arena y para eso construir entre todos un plan de acción de rotero que podamos determinar para resguardar esta zona qué significó este acto no pues de verdad es una violación a la historia de los caqueteños y que queremos llamar la atención de estas personas no atacarlos sino decirles que de pronto quizá lo hicieron por desconocimiento siempre hay que pensar lo bueno y lo malo en todo sentido de pronto por desconocimiento hicieron esto pero queremos decirles que es algo histórico supremamente importante es científico este hallazgo que hicieron hace unos años aquí en florencia y que por eso tenemos que comenzar a resguardar creo que esto hay que verlo de punto de vista positivo es que tuvo que pasar algo así para que estas instituciones viéramos el encanto en los petróleos del encanto con importancia de guardarlo y en hacerlo entonces vemos con esto el inicio de la construcción no sé de ojalá un sendero que pueda llegar a donde ellos que podamos guardarlo que tengamos cámaras de seguridad toda una infraestructura que ojalá soñemos y que podamos tener en este lugar entonces ese es el punto de vista nuestro queremos construir entre todos una zona mucho más agradable y protegida también muchas gracias al director del ICDT y precisamente vamos a dar más reacciones por este acto vandálico que han cometido estas personas inescrupulosas con estos petroglifos del encanto esto es historia patrimonio cultural de la nación es historia patrimonio cultural de la nación